Música Gracias a Dios yo estoy aquí de pie y hay mucha gente que está en las camas y no se pueden parar Que malo Guillermo, como va todo? Bien, gracias a Dios Bien, bien, bastante bien Bueno, cuéntanos un poco que fue lo que te pasó en los brazos Estuve en un accidente, le ando a cometa en mi casa, se me enredó la cometa en un cable, con un cable de primaria Entonces lo desenredé y lo toqué, entonces me pasó energía y me remitieron para Cali Y allá en Cali me hicieron todo el procedimiento para amputarme los brazos Bravo eso, muy bravo Pues para mí no, porque yo ya he superado eso y a mí no, que digamos que me haya pasado muy bravo Porque gracias a Dios yo estoy aquí de pie y hay mucha gente que está en las camas y no se pueden parar ¿Y cómo lo superaste Luis? Bueno, pues yo superé eso con la gente que me motivó, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi familia y todas las personas que más me apoyé y me han dado consejos ¿Te pasa esa situación y en algún momento pensaste que no podías correr, que podías hacer deporte como lo estás haciendo ahora? No señor, no pensé en eso ¿En qué pensabas? Yo pensaba pues en cosas muy positivas que pues ahora hay que tratar de ir adelante, no dejarse derribar por las cosas del pasado negativas Entonces yo me motivé y me puse para adelante Buena esa, qué rico que pienses así Luis Te felicito, te felicito la verdad Y ahora estás haciendo deporte, atletismo Y tienes alguna meta en lo que estás haciendo? Bueno, pues tengo muchas metas en el atletismo por ser campeón nacional a mayor y ser campeón paralímpico Uy, qué bien, en para atletismo, deportista como en discapacidad Pero me dices que te estás preparando para clasificar a los Panamericanos que van a hacer en Cali Sí señor ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va esa preparación? Bueno, muy bien porque tengo la compañía del propio Víctor Porque me estás preparando demasiado para llegar allá y romperla Me dicen que eres un talento en el atletismo Sí señor ¿Cuál es tu modalidad? Mi modalidad es correr Pero en 100 metros, 200 metros 100 metros 100 metros O sea que eres velocista Bueno, y como estamos de implementación, veo que las zapatillas, ya es hora de cambiarlas Sí señor, ahí tuve que pegarlas para que no se me dañara ¿La pegaste? ¿Aquí la pegaste? No, pero eso hay que tener algo muchísimo mejor Bueno, yo tengo una sorpresa A través de una persona que están apoyando a los deportistas de alguna u otra manera Porque yo solamente soy un mensajero Aquí en mi maletín la tengo ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué será? No sé Vamos a ver Dejamos Vamos primero por las zapatillas Véalame A ver, medítelas pues Medítelas las zapatillas A ver, venga le ayudo A ver, meta ahí Ah, tiene un papel Ah, tiene un papelito Hágalo, vamos Ah, ¿sí? Bien Me quedaron bien Me quedaron bien Listo Bueno, ahí ya está Y acá hay otra sorpresa, mira Muchas gracias Hay unas medias Ahí como a los Jordan Ah, muchas gracias Bueno Veñar ¿Para qué vuela por aquí? Está vuela por aquí Y hay otra última sorpresa Mira, veis Ah, eso sí es bonito, ¿no? Veñar Mira La camiseta Miremos ahí como te queda Eso Está bonita Espectacular ¿Sí o no? Veñar Ah, bueno Bueno, Luis ¿Esto, esto, esto ¿Motiva o no motiva? Obvio Motiva demasiado Porque me Le ayudo Más facilidad Para correr Claro Luis ¿Y cómo va el estudio? Bien, gracias a Dios ¿Sí? Bien ¿En qué año estás? En octavo En octavo Bueno, ¿y para escribir ¿Cómo haces? Con los pies ¿Con los pies? ¡Wow! Con los pies Y escribes muy bien Buena ortografía Y recorrido ¡Qué bien! Te felicito, Luis Te felicito Eres una persona Para uno poder Inspirarse en ti Así que felicitaciones Por el regalo Y por el regalo Y por la felicidad Tiene que me estás dando Eso Son la gente La gente que Que está diciendo Sí para apoyar A los deportistas ¿Vale? Bueno, muchas gracias Te quiero mucho Un abrazo Oiga Usted corre con el alma Y abraza con el corazón ¿Cierto? Sí Esos abrazos Sinceros Así que siga para adelante A clasificar El Panamericano Muchas gracias Bueno Ahí están viendo Ustedes ese potencial Muchos Muchos Como él Hay en Buenaventura Que necesitan De su apoyo En Buenaventura En López de Micay En Cerrito En los diferentes municipios Del departamento Del Valle del Cauca Y en toda Colombia Apoyemos a los deportistas Apoyémoslos Porque ellos necesitan Todo nuestro Respaldo Para que ellos puedan salir Adelante Ya saben Si quieres seguir Apoyando a los deportistas Conténtame Llámame Y hagamos de ellos Una sonrisa Una sonrisa Eso Eso es lo que necesitamos Para que ellos continúen Adelante Y usted y yo Nos sintamos orgullosos Duro con el problema Y suave con la gente